Y hoy vienen desde el cielo a volar un poco de ritmo musical acá en vivo, Los Ángeles en Vivo. Los Ángeles, vinculados a Dios por ser el principal guía, razón por la cual llevan este nombre. Nacen a la vida artística bajo la dirección de Ángel Villacorta Maita e Ida Bernal de Villacorta, un 17 de octubre del 2009, con el objetivo de ser un referente musical y protagonista de la producción nacional. Integrando en la agrupación a nuevos talentos bolivianos, los cuales ahora son reconocidos músicos del ámbito tropical. Entre sus éxitos recordados están Al Carajo, Te Quiero Dar, Falsidonía y muchos más. Tras varios años de trayectoria, composiciones y canciones grabadas, esta gestión comienza en una nueva etapa y llegan con mucha fuerza. Bajo la producción y dirección de Ángel Villacorta y Reynando Jové, promocionan el corte Que Seas Feliz, en memoria de Idaña Bernal de Villacorta. Por ustedes, Los Ángeles, viendoeslacosa.com Buenas tardes Bolivia, nosotros somos Los Ángeles, con la música celestial, con la música celestial, un saludo especial para Santa Cruz y Chabal. ¡Amor! Y queremos ver las varitas arriba de toda la gente en la casa. Nosotros somos Los Ángeles, en vivo. ¡Amor! ¡Amor! Y queremos ver las varitas arriba de toda la gente en la casa. Y donde esté por siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, ¿y dónde vayas? ¿Quién llegó conmigo y no me dejes ir y solo necesito de ti? Y tú me sabes bien cuidar, y tú me sabes bien guiar Y todo lo haces muy bien tú, es muy buena tú y tú Y cómo te puedo pagar, y todo lo que haces por mí Y todo lo tenés que soy, y todo este inmenso amor Solamente con mi vida, y ten mi vida de lado Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Amor, te lo pido por favor Sabes que mi amor solo pienso en mí Eres la obra de mi corazón, y yo no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero, si te vas que te vaya bien Busca alguien que te trate bien, y no seas una mala amiga amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Amor 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 Si es que me quieres ¡Los Ángeles! Llegaste a mí con ganas de vacilar Un rayito conmigo sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí con eso de vacilar El amor que te daba sin pensar que en la nada te fuera a enamorar de mí Y ahora dices que no puedes dejar de quererme Sé que en verdad tú me quieres, sé que en verdad tú me quieres Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarte, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarte, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Y seguimos con más, para Gichi con mucho cariño, la casita Amor, amor ¿Y dónde está la mujer, mujer? Que un día te entregaste a mi amor, y sabes que yo decidí bien Que cada beso yo recuerdo tu piel mujer, tu piel mujer Y yo quiero ser Soy como mujer, el que roba tus encantos, y tu bandido quiero ser Y yo quiero ser Soy como mujer, el que roba tus encantos, y tu bandido quiero ser Que sea feliz Felipe Jesús, señor Amor 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 Para más, Dios Señor Cristiano, con mucho cariño Amor 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 No te preocupes Me duele la sediento, no puedo cambiar el destino Amor Sé que las cosas se marcharon, en este adiós hoy te voy a perder, no te preocupes Amor Si no hay amor, no te voy a pedir que te quedes conmigo Amor No quiero ser que te haga sufrir, solo deseo que seas feliz Que seas feliz Que cada paso que de tu camino se cura de rosas Cada día te sorría la vida, que no te causa el destino una herida Amor Sé que seas feliz Que la tristeza no llene en tu alma, cuando me recuerdes Amor Siento es lástima eterna por mí, yo rezaré cada día por ti Y las manitos arriba, me sueñen las palmas Somos Los Ángeles Los Ángeles Amor 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 No te preocupes Amor 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 Tristeza no tiene tu alma cuando me recuerdes, no sientas lástima y pena por mí, le pediré a Dios que cuide de ti, que encuentres quien te quiera.